Bueno, como cada martes ya nos acompaña la abogada María Inés Ibacache en este bloque de Ciudadanos en directo. Hoy vamos a conversar sobre la negociación colectiva. Buenos días. Hola, buenos días. Que ha estado bien en boga a propósito de la reforma laboral. Que la semana pasada estuvimos viendo, o antepasada, estuvimos viendo algunas de las innovaciones que se pretendía a través de la reforma laboral. Y queremos conocer un poco cómo se negocia colectivamente hoy. ¿Qué es la negociación? La negociación colectiva justamente es una negociación. Siempre negociamos al interior de una empresa, ¿no es cierto? Negociamos las condiciones laborales, en fin. Pero lo usual es que se hace uno a uno, es decir, el trabajador frente a su empleador. Pero la negociación colectiva pretende establecer pactos entre uno o más empleadores y entre un grupo de trabajadores, que sea por sí mismos o sindicalizados, que pretenden establecer condiciones comunes en el trabajo y la remuneración. Existen varias formas de negociar. Una, que es la negociación no reglada, que no está regulada en lo absoluto. Cualquier asociación sindical, agrupación sindical, se puede presentar frente a un empleador y tratar de llegar a algún acuerdo de mejores condiciones o cambiar algunas condiciones laborales y da origen a modificaciones a los contratos, da también a un convenio colectivo. Ahí dice contrato individual, pero no es así. Hay otras que son... Ahora, la desventaja que tiene obviamente esta no reglada es que no tiene ninguna limitación, ¿no es cierto? Se puede pedir lo que se quiera, en el tiempo que se quiera. Es totalmente libre, pero el empleador es libre de aceptar o no y libre de siquiera contestar. Ni siquiera está obligado el empleador a contestar una solicitud que se le presente bajo esta forma de negociación no reglada. Pero existen otras formas que son como intermedia, como la negociación semi-reglada, que es una forma de negociación colectiva que puede establecer cualquier grupo de trabajadores, a lo menos ocho, se juntan sin necesidad de estar metidos en un sindicato, sin necesidad de formar nada más que ese grupo para negociar una situación en particular. Imagínate un grupo de trabajadores que están desconformes con la renta, se juntan ocho amigos, van al inspector del trabajo, forman un grupo negociador que va a hacer una negociación semi-reglada. ¿Y eso se tiene que constituir ante la inspección del trabajo como grupo? ¿Solamente para esa ocasión? Exacto. Ese grupo de trabajadores, representados por un grupo más pequeño, una comisión que tiene cinco miembros, entre tres y cinco, según lo designen, este grupo de al menos ocho, pueden ser más, pero que no están necesariamente sindicalizados, por lo tanto no pagan cuota sindical, no tienen dirigente, no gozan de fuero, no gozan de ninguna de las ventajas que tiene un sindicato, pero tampoco tienen los costos asociados a un sindicato. Presenta un pliego de peticiones y es vinculante, es decir, da origen a un convenio colectivo, a una modificación de los contratos individuales de las personas que participaron en este proceso de negociación reglada. Y aquí sí el empleador está obligado a responder, a dar curso a una negociación. Porque la inspección del trabajo de alguna manera también va teniendo una respuesta de esta negociación. Está obligado a darla, exacto. Y la otra forma de negociación, que es la que todos conocemos más, es la negociación colectiva reglada. Esta es la que se inicia a través de un sindicato, que negocia con el empleador condiciones comunes para todos los miembros de ese sindicato y que pueden ser extensibles a todos los demás trabajadores de la empresa a través de un contrato colectivo. Este es el proceso que da origen a lo que más conoce todo el mundo, que es el derecho a huelga. Las otras dos formas de negociación son negociaciones, pero no dan derecho a irse a huelga. Solo esta. Solo esta. Y es súper regulado en Chile, a diferencia de lo que pasa en muchos otros países, en que simplemente se reconoce el derecho a negociar colectivamente y se reconoce el derecho a huelga de los trabajadores. En Chile es particularmente muy reglamentado en cuanto a los plazos, a las formas, a los temas que se tratan, quiénes son mediadores, quiénes son árbitros. Esta negociación colectiva reglada, entonces solamente procede en las empresas privadas o del Estado, pero que no reciban aportes estatales del Estado, más del 50%, salvo los colegios, que sí pueden haber procesos de negociación colectiva a través de estos sindicatos. Y aquí vamos a ver algunas diferencias en el cuadro siguiente y más o menos cuáles son las ventajas que tiene uno u otro sistema. Bueno, no está el cuadro, pero vamos a ver quiénes pueden ir a huelga. Quiénes pueden ir a huelga, o sea, ejercer este derecho, ¿no es cierto?, a suspender la relación laboral durante un tiempo. Como medida de presión. Como medida de presión, solamente aquellos que están organizados a través de un sindicato y establecen un proceso de negociación colectiva reglada. ¿Cuánto dura la huelga? La huelga, una vez acordada y que no existen otros medios para solucionar el conflicto, dura de manera indefinida. Puede, en rigor, durar años, si tú quieres. ¿Cuál es la limitación? La limitación es estrictamente práctica. Y es que pasados 15 días, desde el inicio de la huelga, los trabajadores pueden ir aceptando la última oferta del empleador y pueden ir volviendo, porque durante todo el tiempo que dura la huelga, el trabajador no está recibiendo sueldo, suspendió su relación laboral y por lo tanto también está premiado porque en algún momento se vuelve a trabajar. Ahora, ¿desde cuándo se puede dejar la huelga? Lo que veíamos, pasados los primeros 15 días, durante los primeros 15 días los trabajadores adscritos al sindicato y que iniciaron el proceso de negociación colectiva, no pueden volver a trabajar. Tienen que respetar la huelga. Pero pasados esos 15 días pueden ir volviendo a trabajar. Y eso es lo que en definitiva se dice que en Chile favorece y las huelgas se rompan y que como medio de presión para el empleador no sea suficientemente fuerte. ¿Es posible trabajar para otro empleador durante una huelga? Perfectamente posible, siempre que sea por un periodo transitorio. Si hay un proceso de huelga que tú ves que va largo o que lo acordaron por periodos más o menos extensos, perfectamente puede ubicar otro trabajo momentáneo hasta que se reanude su trabajo. ¿Quién paga las imposiciones durante la huelga? Solo el trabajador si quiere pagarlas. Pero se va a producir una laguna en los trabajadores que están en huelga durante el periodo de la huelga. Lo mismo si se produce una enfermedad, no hay tampoco derecho a una licencia médica porque no está trabajando, se está suspendida esa relación laboral. Y tampoco se está cesante. Tampoco se está cesante, exactamente. Tampoco puede cobrar un subsidio de cesantía, seguro de cesantía. Está en el limbo. ¿Qué es el lockout? Es como la contra huelga, es la huelga del empleador. El empleador puede suspender, cerramos la cortina. La única diferencia es que, suponte que en una empresa hay 100 trabajadores que están en huelga y el total de la empresa son 300. Por lo tanto, está afectando muy significativamente la empresa. En ese caso, lo que hace el empleador ejerciendo su derecho al lockout es cerrar la cortina y le va a pagar las imposiciones a sus trabajadores no adscritos a la huelga, pero no tiene obligación de pagarles remuneraciones. Durante el periodo que dura el lockout, se cierra la empresa y se aplica en el fondo una huelga del empleador. Eso es lo que más o menos se conoce como un lockout. Es la huelga inversa. Y se pueden extender los beneficios del contrato colectivo a trabajadores no sindicalizados, que eso también es un punto que fue conflictivo en la reforma. Es una clave pregunta. Se puede, pero para que no se considere una práctica antisindical, para extender estos beneficios, lo podemos aplicar. Este grupo de 100 trabajadores consiguió derecho a una mejor sala cuna, un permiso... Más días de vacaciones. Más días de vacaciones, un permiso prenatal más extendido para todas las trabajadoras. En fin. Y lo quiere extender a los demás trabajadores no sindicalizados. Lo que sería injusto es que estos trabajadores que aguantaron todo un periodo de huelga, que han pagado sus cuotas sindicales, le den beneficio a los demás que no tuvieron ninguno de esos costos. Y que además ellos dejaron de recibir remuneración, beneficios... Imposiciones, licencias médicas, en fin. Todos los costos personales asociados. Ahora, para compensarlo, lo que establece que sí puede dárselo a todos los trabajadores, pero estos trabajadores deben descontar al menos un 75% del pago de una cuota sindical. Es decir, si bien no se quedan afiliados al sindicato, tienen que pagar una parte importante de la cuota sindical. Para poder... Estar un poco, claro, los decantes. Bueno, ahí está el cuadro. Bueno, ahí está el bendito cuadro. De las diferencias. El derecho a huelga, la negociación reglada, sabemos que es la única que da a los trabajadores que están negociando la posibilidad de dejar de trabajar. ¿Qué pasa en las demás negociaciones? Los trabajadores también, en lo que conocemos como las huelgas ilegales, que en realidad no son huelgas ilegales, son huelgas de facto, gente que dejó de trabajar. ¿Qué puede hacer? Lo que pasa es que el empleador está facultado para despedir a sus trabajadores con causal, es decir, como por culpa. En la práctica habitualmente no se da. Sin embargo, es posible hacerlo. Es posible, claro. Las empresas que tienen derecho, que habíamos visto prácticamente todas, tienen derecho a negociar en forma semi-reglada o en la no-reglada, porque no origina esta huelga. Pero veíamos que en la práctica, por ejemplo, lo que pasaba con el registro civil, si bien eran trabajadores que no tenían derecho a este tipo de negociación, ni derecho, por lo tanto, a la huelga, en la práctica lo vivimos todo. La obligación de responder del empleador, en todas estas obligadas a responder salvo en la negociación no-reglada, que si quiere contesta, si quiere no. Lo que hacen obviamente las asociaciones sindicales si no les contestan, es iniciar inmediatamente una negociación reglada. O semi-reglada, claro. Y que se da origen al contrato colectivo, que el único que da origen a un contrato colectivo es la negociación que establece un sindicato a través de esta negociación reglada. Los otros van a modificar los contratos individuales o dar lugar a un convenio colectivo. El fuero, que también es una cosa importante, los involucrados en una negociación reglada tienen fuero desde 10 días antes de iniciar el proceso de negociación colectiva hasta 30 días después de terminado por completo. Es decir, el empleador no puede, por ley, despedir a estas personas. En los otros casos, no existe ese fuero. Sin embargo, los trabajadores también pueden ampararse en otras formas del Código del Trabajo, como la tutela. Podría haber una vulneración de su derecho en la medida que el empleador toma represalias en su contra. Pero habría que probar la existencia de una represalia. En cambio, en este caso, basta el despido. ¿Y qué trabajadores participan? ¿Solo los sindicatos, las organizaciones sindicales o cualquier trabajador en el caso de la negociación no reglada? Clarísimo en el cuadro, pues. Gracias, Marínia, por acompañarnos cada martes. Y nosotros vamos a la pausa muy breve. Ya volvemos.